José Antonio Noriega, presidente deportivo de Rayados, aseguró que si realizan grandes inversiones es porque también generan grandes ganancias. De esa manera, el directivo defendió el modelo del club, el cual busca ser campeón en el clausura 2023. Habrá que esperar, ¿no? Porque hay muchas cosas que han sido anunciadas, pero serán detalladas más adelante. Creo que hay cosas valiosas. Estoy muy de acuerdo, por ejemplo, con abolir el repechaje. Me parece que es benéfico para el sistema de competencia, para la búsqueda de objetivos, insisto, para el crecimiento. Pero hay algunos otros que todavía están por definirse en cuestiones específicas, como el premio para el equipo que acumule mayor cantidad de puntos durante el año. Así es que nuestra postura es de apoyo, de sumarnos a los esfuerzos, de tratar de participar. Y en ese sentido, así lo hemos hecho y lo haremos saber. A ver, se nos avisó la conformación de este comité. Se nos ha manifestado la intención de derrotarlo. Es decir, ha sido conformado en estos momentos por estos cinco equipos. Se han dado los argumentos en relación a que los dueños de esos equipos participarán. Y una de las razones que se nos dio para no ser invitados es que más adelante podrá haber una rotación. Entonces, insisto, en ese sentido nosotros apoyamos, nosotros nos sumamos a los esfuerzos, trataremos de ser proactivos, dar nuestra opinión, por qué no, incluso alguna propuesta, tratando de que el fútbol mexicano crezca. No, es simplemente ratificar esta transición que se está llevando a cabo en el consejo al cual le reportamos a nivel de presidencia. Simplemente nos ratifica el compromiso que se tiene como institución, como club, de ser lo mejor posible con base a nuestras posibilidades, a nuestros recursos, a la exigencia que tenemos, a la gran afición que tenemos detrás. Entonces, Manuel Filizola, que asume este nuevo cargo con su personalidad, que seguramente es diferente a la de Pepe, pero con los mismos valores de hacer las cosas bien. Es correcto, es correcto, hay un comité en donde debatimos, inclusive en ese comité se debaten las cosas que ya se debatieron previamente en el día a día con todos los que estamos en algún puesto de responsabilidad en el área deportiva. Y me estoy refiriendo a cuerpo técnico, con Carlos Vela incluido en las discusiones, el área de analítica deportiva, todos aportamos y después se le comparte en el comité esta información a la gente que lo conforma y el debate se sigue abriendo, pero las decisiones y la responsabilidad están a mi cargo y después se le reporta al consejo también. No estaría de acuerdo porque algo que a veces de lo que se habla poco es de la capacidad que tienen clubes o que tenemos clubes como nosotros, como Monterrey, de generar ingresos. Es decir, se habla siempre de lo que se gasta, pero hay que poner atención en la capacidad que tiene este club de generar ingresos. ¿Por qué? Porque tenemos un estadio de primer nivel al cual la gente es feliz de venir y tener una experiencia agradable, positiva y pagar un precio por un boleto y comprar la camiseta del club y que un patrocinador valore todo lo que el club hace y entonces te pague buenos derechos de transmisión o estar en tu camiseta. Entonces todas estas capacidades que tiene nuestro club de diferentes formas de generar ingresos nos permiten gastar en consecuencia y yo creo que hay que verlo desde ahí. Mira, lo que yo creo es que el debate no va a parar nunca y no es exclusivo del fútbol mexicano. Si tú te vas a las grandes ligas, por ejemplo el Bayern Múnich, si mal no recuerdo, ha ganado las últimas 10 y seguramente hay un debate al respecto de manera local y de manera internacional. Entonces hay que estar abiertos a escuchar y dentro de ese debate entender lo que puede ser una postura que tú no has analizado y darle la bienvenida. Pero lo que no estoy de acuerdo es en minimizar los méritos que tienen instituciones como la nuestra, de crecer al nivel que se ha crecido y hay quienes lo hemos experimentado en carne propia, porque tú lo mencionas. A mí me tocó un Monterrey de otro tipo y es muy agradable regresar 30 años después y ver el gran trabajo que se ha hecho para tener todo lo que posee esta institución. Es el objetivo desde el principio y lo va a hacer siempre, con la claridad de que es una competencia y de que hay rivales que nos van a generar mucha dificultad en su momento. Y ha sido el caso, vamos bien, pero es muy temprano y además vamos bien, pero no ha sido fácil. Ha habido dentro de cada partido dificultades que hemos sabido sortear. El cuerpo técnico y los jugadores han sabido tener buenos comportamientos, buenos rendimientos, solucionar problemas y así va a ser semana tras semana. Es un fútbol competitivo, el mexicano, en donde siempre hemos hablado de lo parejo que es, más allá de estas diferencias que tú has venido mencionando. Así es que vamos paso a paso, no nos alebrestamos, no tiramos las campanas al vuelo. Creo que es alentador el comienzo, pero siempre va a haber cuestiones por corregir, siempre va a haber exigencia en hacerlo mejor. No me extraña, nuestro rival de la ciudad es un equipo también acostumbrado a hacer las cosas bien y bienvenido porque nos exigimos mutuamente. Ya veremos qué pasa en el momento que nos toque enfrentarnos. Yo te soy bien sincero, nuestra mira está en hacer las cosas bien, como te decía, en el día a día, para que eso nos lleve a seguir sumando y que ojalá nos lleve lo más lejos posible. Si el rival es uno u otro, es algo que nosotros no manejamos en nuestras manos. Ojalá lleguemos a nuestro objetivo, sea contra quien sea. Un préstamo con opción a compra, pero también tenemos una opción de recompra. Tenemos algunas renovaciones pendientes, posibles, en donde se van a empezar a generar negociaciones. Son los casos de Maxi, de Héctor, de Sebastián Vegas, las más inmediatas. Y vamos a trabajar en eso, por supuesto. En este negocio las decisiones tienen que ver con los resultados y con el rendimiento también que te llevan los resultados. Entonces habrá que ver cómo avanzamos, ojalá que bien. Estamos todos hasta ahora contentos, tranquilos, no satisfechos porque queremos conseguir objetivos si todavía no llegamos a ese momento, pero precisamente llegará el momento de evaluar otro tipo de cosas, como es el cuerpo técnico y sus contratos. No es el momento para hacerlo todavía. Estamos avanzados. Ahí sí es una decisión que se va a tener que tomar pronto. Desde el principio del torneo sabíamos que había que evaluar el día a día, pros y contras, porque siempre los hay, para llegar preparados al siguiente mes en donde habrá que tomar una decisión. Y ya estamos en pláticas a los diferentes niveles para saber qué hacer. Gracias.